Y en otros temas, bueno, lo que ocurrió anoche durante la Maratón de Boston, pues no tiene apelativo, no tiene nombre. Y la comunidad artística también da su punto de vista. La original Banda de Limón dicen así. Los integrantes de la original Banda de Limón dicen estar consternados por el atentado en la Maratón de Boston, ya que esto pudiera afectar a los millones de indocumentados que se encuentran esperando una reforma migratoria. Los que salimos raspados en todo esto somos la gente que viene a trabajar de otros países, de repente, o que andamos de arriba para abajo, ¿no? Porque se vuelven más extremas las medidas de seguridad que se tienen que hacer así, desgraciadamente, por personas que andan causando siempre daños. A mí, te lo digo con sinceridad, me dio mucho coraje despertarme con esa noticia. Esperemos que las leyes sean justas y que no, pues ahora sí que no dañen a tantas personas que están con ilusión de que esta reforma sea aplicable y tener un estatus legal en este país, ¿no? Esperemos que los responsables paguen y que la gente ordinaria siga adelante su vida. Pues cuidado, porque la gente de Estados Unidos cuando pasa algo así ya se une, ¿no? No hay demócratas y republicanos, no hay nada, no hay ni raza ni colores, todos se unen y cuidado, ¿no? Nixon Grandes, en vivo. ¡Ay, qué lástima que sigan sucediendo estas clases de atentados, porque bueno, ya lo están llamando un atentado terrorista! Así es que siembran nuevamente el miedo con esta clase de... ¡Hagan el amor y no la guerra!